Adelante, ahora sí te escuchamos. Buen mediodía, Noelia, Sergio, como ustedes bien decían, estamos en frente de la legislatura provincial donde se han concentrado familiares y amigos de Luciano Moreno, este periodista de 30 años que fue asesinado el pasado 22 de julio y la verdad es que se está viviendo un momento muy emotivo por parte de la novia de Luciano, estamos hablando de Julieta, quien recibe abrazos por parte de sus amigos y también de familias que han llegado hasta este lugar. La verdad es que se nota y se vive la emoción. En esta primera marcha, a un mes de este asesinato, que recordemos que ocurrió, como les decíamos, el 22 de julio en el barrio Bombal, esta tarde se va a llevar adelante una audiencia muy importante de prisión preventiva para Pablo Rivas Estíguar, este joven de 27 años a quien se lo responsabiliza presuntamente de la muerte de Luciano Moreno. Y vamos a hablar con Julieta, que está viviendo un momento especial, emotivo, ¿no?, acompañada de tus afectos. Sí, así es. La verdad es que estoy súper agradecida a todos los que nos están acompañando. Luciano es esto. Luciano está en el corazón de todas estas personas y mucho más. porque él era eso, él era amor. Hoy es un día tan especial, ayer se cumplió un mes, pero además hay una audiencia de prisión preventiva que también, ¿no?, se van a demostrar las pruebas que hay en contra de Rivas. Sí, hoy es la audiencia. No solo estamos acá por Luciano, que él se merece este mucho más, sino que estamos para pedir que se le dé prisión preventiva, que pague por todo el daño que hizo, nos destruyó, que pague. Porque me sacó lo que más quería. Y esto no puede quedar impune. Él tiene que estar en la cárcel hasta que se le dé la condena. Él tiene que estar allá adentro. Por la familia de Luciano, por sus amigos, por mí, por toda la sociedad. Es un momento que se nos demuestra que hay justicia. Y queremos la prisión preventiva, la queremos. No hay otra opción, no hay perdón para Pablo Rivas, no hay perdón. Pablo Rivas tiene que estar en la cárcel. No hay otra, no hay otra opción. Bueno, vemos que hay muchas personas que se han congregado acá también, ¿no?, en este pedido de justicia. Sí, todos los amigos de Luciano, todos. Toda la gente que lo amaba, está acá y... Y lo único que pido, porque nadie me lo va a devolver a Luciano, nadie. Y lo único que tenemos para pedir en este momento es la prisión preventiva para Pablo Rivas. que se quede allá adentro, que se quede en la cárcel, porque él se merece eso, porque el lucho no se merecía terminar así. Él no se lo merecía, era buena persona. Era lo más lindo que había. Julieta, ¿están conformes con la causa hasta el momento? ¿Qué algo los hace sospechar de que pueda no haber justicia? La verdad que eso se lo dejo en manos de los profesionales. Claro. Confío plenamente en ellos. Yo sé que ellos van a hacer todo. Es importante el apoyo, digo, de parte de toda la sociedad. Se ha concentrado mucha gente aquí en la legislatura provincial. Sí, porque Luciano es eso. Es toda esta gente. Toda. Les agradezco a todos. Gracias, Julieta. Ahí estábamos escuchando la palabra de Julieta Peralta, la novia de Luciano Moreno. Como pueden observar, ya van a emprender la marcha hasta tribunales. En este periodo de justicia también va a haber una suelta de globos en memoria de este joven periodista de 30 años, que como bien decía su novia, ¿no? Era estas personas que lo están acompañando. Ella lo ha manifestado en otras ocasiones. Luciano era luz y la verdad es que se nota la emoción en todos los presentes, en una marcha que la verdad es muy convocante. Hay muchas personas. Y hay que decir que al menos lo que nos decían los amigos de Luciano, que no estarían presentes los papás, pero bueno, la verdad es que eso nos decían recién. Y les agrego un dato más, y es que las pericias que se llevaron adelante en cuanto al líquido que tenía esa botella que se encontró en el interior del vehículo de Moreno, que finalmente se comprobó que era nafta super y además de que había una caja de fósforos. Por lo tanto, se presume de que Rivas tendría la intención de quemar el vehículo una vez cometido el hecho. Al menos esto es lo que se presupone por parte de la justicia. Y seguramente esta tarde se va a ventilar todas las pruebas que hasta el momento ha recogido la fiscalía en contra de Pablo Rivas Stewart. Ahora estamos escuchando un aplauso que se lo dedican a Luciano Moreno, a todos los presentes aquí en legislatura provincial para, como les decíamos, ya dar inicio a esta marcha que va a culminar allí en tribunales en periodo de justicia. Muchas gracias, Sofía. Cualquier novedad.